Hola chicos, bienvenidos a que manitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Marvel's Wong de la línea Marvel Alien Series inspirado en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comenzando con nuestro empaque podemos apreciar una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos recomienda que sea para mayores de 4 años, también tenemos precauciones de seguridad, nos informa que la build a figure sería Runtra, la línea sería Legend Series y nuestro personaje estaría basado en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Finalmente el nombre de nuestro personaje sería Marvel's Wong y tenemos el logotipo de Hasbro. Por un lateral podemos ver a nuestro personaje en una ilustración bastante atractivo inspirado obviamente en el personaje de la película, en la parte trasera tenemos la misma ilustración aunque un poco más detallada, un poco más amplia, tenemos información del personaje, también podemos apreciar que dice Marvel Legends Series, un poco más abajo dice Build a figure Runtra, tenemos una ilustración de nuestra buff que en este caso tendría una división de sus partes divididas en todas las figuras de esta wave, tenemos precauciones de seguridad, información adicional, la licencia de Marvel y el logotipo de Hasbro. Finalmente por el último costado tendríamos la misma ilustración de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con la clásica papelera de Hasbro la cual tiene información adicional, precauciones de seguridad y demás. Detrás de esto nos encontraríamos como siempre con el clásico plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como sus accesorios, esto de cualquier percance siempre y cuando estén dentro del empaque. Podemos ver que en el caso de los accesorios más pequeños vienen protegidos con una cinta de seguridad transparente para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque. Detrás de esto nos encontraríamos el cartoncillo el cual tiene una ilustración como si fuera la dimensión espejo, se ve bastante llamativo. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura de Wang Klo, primero que nos encontramos sería su arma la cual en este caso sería una espada. Podemos ver que tiene un buen moldeo, tiene algo de detalle tanto en el filo como en la parte central y podemos apreciar que tiene un poco de esculpido tanto en el mango como en la base de la hoja. Podemos ver que la paleta de colores vendría en un tono gris metálico, también tiene un color oro y tenemos también el detalle del mango blanco. Después tendríamos los intercambios de manos, los cuales en este caso dos tienen efecto de hechizo, podemos ver que uno es más pequeño que el otro, aquí están presentes. En este caso las manos vienen completamente pegadas a estos efectos y no se pueden retirar. Después tendríamos un intercambio de manos para nuestro personaje, el cual nos va a permitir sujetar la espada. Aquí podemos ver que tiene los dedos semi abiertos. Finalmente tendríamos la pieza buff, que en este caso sería el brazo de Rinta, el cual podemos ver tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido y también tendríamos un intercambio de mano para el mismo. Aunque esto ya lo veremos cuando lo armemos. ¿Qué les parece si pasamos con la propia figura? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Marvel Swank, lo primero que podemos apreciar es que tiene un muy buen centro de equilibrio, esto a pesar de no contar con una figura tan estilizada y a que su vestimenta hace que se vea mucho más abultado de lo que tal vez debería. Incluso podemos apreciar que se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Marvel Swank, podemos apreciar todo el nivel de detalle, comenzando por el esculpido del rostro, el cual definitivamente sí se parece bastante al propio actor. Podemos ver incluso ese pequeño bigote al igual que la barba. También tenemos el detalle de la cabellera, el cual tiene un peinado bastante discreto. Podemos ver incluso que tiene bastantes líneas de expresión a lo largo de el rostro. Tiene perfectamente bien esculpido y detallado todo ese aspecto. En el caso de su vestimenta podemos ver que su paleta de colores es bastante variada, ya que tenemos bastante detalle en un tono morado. También tenemos uno lila y tenemos también este detalle del interior en un color amarillo. Podemos notar que incluso en la parte de las costuras tiene este detalle en color naranja y tenemos también un poco de color dorado en el protector del antebrazo. Se ve bastante llamativo. Podemos ver que el faldón también tiene un protector en un tono café. Se ve muy bien. Podemos apreciar que los pantalones tendrían un tono morado y en el caso del calzado tendría unos zapatos negros bastante discretos. Tiene un excelente nivel de detalle. Podemos ver que tiene bastante moldura a lo largo de su vestimenta. Luce muy llamativa esta figura. Podemos ver incluso que tiene algunas arrugas bastante naturales de este tipo de ropa tan holgada. Se ve muy bien esta figura de Marvel's Wang. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones, amigos? Su cabeza gira 360 grados. Vemos que no está impedida por absolutamente nada. Puede ir hacia arriba un poco, de igual manera hacia abajo y moverse hacia los laterales. En el caso de el cuello también tiene articulación, lo cual nos va a extender un poco más el rango de movimiento en nuestra figura. Los brazos giran 360 grados. No están impedidos por absolutamente nada. Tienen un muy buen rango de movimiento, pero no contamos con articulación de mariposa. En este caso nos va a limitar un poco la posibilidad de nuestra figura. Pasando a los brazos tiene un corte donde termina el hombro. Gira 360 grados. No está impedida para nada. Cuenta con doble punto de articulación en el codo. Tiene una muy buena flexión a pesar de tener el moldeado de la manga y el protector del antebrazo. En el caso de la muñeca esta giraría de igual forma 360 grados y puede articular hacia arriba y hacia abajo. De lado contrario sucede exactamente lo mismo. Tenemos un corte donde termina el hombro. Gira 360 grados. Cuenta con doble punto de articulación en el codo. Tiene una muy buena flexión. En el caso de la muñeca giraría 360 grados y puede articular hacia arriba y hacia abajo únicamente. Pasando al cuerpo tendríamos solo un corte en la parte central que nos permite girar tanto de la cintura hacia arriba como de la cintura hacia abajo dependiendo lo que queramos manipular. En este caso también podríamos moverlo hacia los laterales ligeramente hacia atrás y un poco más hacia el frente. Ese sería todo el rango de movimiento en nuestra figura. Pasando a la apertura del compás debido a la vestimenta de la misma. Este sería el rango máximo al que alcanzaría a llegar nuestra figura. Bastante limitado. En el caso del rango de patada este sería el rango máximo al que podemos acceder debido también al moldeado del ropaje y sucedería exactamente igual de el lado contrario. Bastante limitado. En el caso de las piernas tenemos un corte como siempre donde termina el muslo. Gira 360 grados. Vemos que no está impedido para nada y esto sería exactamente igual en el caso de ambas piernas. Tenemos un corte en los muslos. En la rodilla tendríamos un punto de articulación únicamente. Aquí podemos ver que tiene una buena flexión relativamente y también tiene un corte que nos permite girar 360 grados si así lo necesitamos. Esto sería exactamente igual de el lado contrario. Cuenta con un punto de articulación la rodilla. Vemos que tiene cierta flexión y tiene un corte que nos permite extender un poco más el rango de movimiento en nuestra figura. Pasando a los pies podemos apreciar. Hay que acomodar primero la pierna que en este caso no tiene un corte en la pantorrilla pero en la parte interior si nos permite girar esa articulación. Aquí podemos ver que gira completamente. El pie podría ir hacia abajo también hacia arriba un poco hacia los laterales más hacia la parte interior que la exterior debido al moldeado o girar 360 grados si así lo necesitamos. Sería exactamente igual en el caso del otro pie. La articulación está por el interior del pantalón. Vemos que nos permite girar 360 grados. Puede ir hacia abajo un poco hacia arriba ligeramente hacia los laterales un poco más hacia el interior que hacia el exterior o girar 360 grados si así lo necesitamos. Esas serían prácticamente todas las articulaciones de nuestra figura de Marvel's Wong que les parece si pasamos con sus accesorios amigos. En el caso de los accesorios es bastante sencillo de colocar ya que tenemos prácticamente los mismos que en Doctor Strange. Podemos retirar una mano lo más cerca posible del punto de unión y colocar la mano que ya trae una especie de escudo moldeada en la parte de los dedos. Se ve bastante llamativo. De el lado contrario podríamos colocar por ejemplo la mano que nos permite sujetar la espada. Retiramos y colocamos la nueva mano de esta manera. Podemos ver que ya se sujeta de una forma muy sencilla y podríamos colocarle la espada la cual de igual forma se puede sujetar de una forma bastante sencilla. Podemos ver que los accesorios de nuestra figura realmente no afectan para nada la estabilidad de la misma y le dan mucha vista. Esto sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de Marvel's Wong amigos. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Marvel's Wong de la línea Marvel Legends Series inspirado en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver una paleta de colores bastante llamativa ya que en ella nos encontramos diferentes tonalidades de colores. Podemos ver en este caso que su ropaje principal iría en la parte exterior en una tonalidad tanto morada como lila y podemos ver que en el doblez interior tendríamos un color amarillo. También nos encontramos con el detalle café y también podemos ver un poco de naranja. En el caso del protector del antebrazo tendríamos un color dorado en una combinación con azul. Se ve bastante llamativo toda esta paleta de colores. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura podemos ver que su ropaje tiene bastante nivel de detalle. Tenemos ondulaciones bastante naturales, arrugas bastante llamativas y también podemos apreciar un grabado que se ve excelente en la parte superior. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera de nuestra figura podemos ver que esta se parece bastante al propio actor. Tenemos en el caso de la cabellera un peinado bastante discreto pero aún así se ve muy llamativo gracias a toda la textura de este. En el caso de las articulaciones de nuestra figura podemos ver que esta tiene ciertas limitaciones sobre todo de la cintura hacia abajo ya que está completamente limitado tanto en la apertura del compás como en el rango de patada. Sin embargo de la cintura hacia arriba tendríamos un muy buen movimiento. Esto nos va a permitir hacer poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir muy bien sobre todo si lo acompañamos de sus compañeros de wave. En el caso de los accesorios creo que es donde más sobresale esta pieza ya que tenemos intercambios de manos. Podemos apreciar que tenemos esos círculos en las propias manos los cuales son muy similares a los que veríamos en la figura de Dr. Strange. También tenemos una mano que nos va a permitir sujetar su espada y obviamente la espada que lo hace bastante llamativo. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene muy buenos accesorios aunque si se ve bastante limitado en la parte del movimiento de las piernas. Aún así es una muy buena figura. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemónitos en Facebook. Nos dejo con una pequeña galería de esta figura de Marvel Swung y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más no olviden unirse al grupo de Atomic Comics coleccionables ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Suscríbete!